Muy buenas señores de top7game, top7.com Estamos aquí con otro combo tutorial de Mortal Kombat X Y venimos ahora con un combo tutorial de Jackie Bridge, la hija de Jazz Para que aprendan a jugar con ella Estos tutoriales son básicos Desde un 15% hasta un 42% con una barra, 43% también Y nada, practiquen y es bueno siempre jugar con más de un personaje en el juego Así que practiquen y aprendan a jugar con Jackie La próxima bloquearé Yo juego en serio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!